Música Venimos a mostrarles nuestro proyecto de investigación que lleva por título Aplicación de papacaries versus carisol para la remoción de caries en piezas dentales y este es un estudio in vitro. El objetivo de esta investigación es comprar las técnicas químico-mecánicas de la papacarie y el carisol para determinar qué marca es más efectiva en la remoción de caries en órganos dentales. Como pudieron observar, es una investigación que queremos hacer in vitro en un laboratorio y nos gustaría saber si hay algún interesado en nuestra investigación. Es una investigación que nos va a ayudar a poder atender a niños en nuestra consulta dental y sobre todo nos va a ayudar a tener un menor tiempo y también someter al niño a menos estrés. Esperamos contar con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!